¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Bueno, muy buenos a todos amigos y a un momento de comer cine. Yo soy Gerudene, aquí en mi canal Ficosecine, casualmente te hablo relacionado con mi cine. También meto videojuegos, gracias Varian por suscribirte. Y temas de opinión personal. Vale, estás teniendo muchos spots, estoy haciendo una criba brutal. Y como veis, por ejemplo, de este spot nuevo coreano, que no hay ningún material nuevo, ni siquiera te lo voy a enseñar. Pero de este, este sí que tiene cosas nuevas. Hay mucha escena reciclada, obviamente, pero hay un par de detalles. Una escena está por aquí. Mirad que guapo. Esto, yo creo que esto es como que Iron Man se levanta, repara su armadura y dice, aquí estoy Thanos, vamos por el último round. Porque tienes ese aspecto, ese concepto de, me planto. Y la verdad se ve hermosa la armadura. Pero es que hay otro punto. Esto, esto, esto. Esto. Mirad las batallas de Wakanda. Mirad, eh. ¿Os acordáis que yo dije que yo creía en unos últimos directos que esta película, cuando Wanda viese a su enamorado, la, la, eh, visión, herido y siendo atacado, demostraría todo su poder? Mirad esto. Esto está entre la ciudad, que está aquí, y el campo de batalla que está allá. Y esto es como que, mirad, mirad a la bruja Carlata, eh. Como que parece que ha hecho todo eso, y se gira como, en plan, oh, te voy a dar, te voy a dar por todos lados. Yo creo que aquí sería que, que muchos Outriders se dirigían para la ciudad, no tenían forma de cómo evitarlo, y ella haría, en plan, aquí de Dragon Ball, y mandó toda esa ola y destruyó todo eso. Y ahora, se girará, porque quizás está viendo. ¿Os imagináis al Capitán América aguantar el brazo a Locatanos, y veremos a la bruja Carlata, a Scarlet Witch, todo en plan, jeje, doctrina egoísta contra Thanos. En plan, porque esta mujer, mientras más se cabree, más poderosa es. Al menos eso es lo que yo veo. O sea, es brutal, brutal. Vale, es que va a ser, va a ser la hostia, va a ser la hostia, esta película, madre mía. Bueno, sabéis que aquí, os estoy informando acá, segundo de las cosas, que yo la estoy, digamos, haciendo una pequeña criba, para no, como he hecho el trailer coreano no tenía nada, pero esto, esto sí queda para hablar. Esto está muy, muy guay. Así que nada, ya sabéis cómo va a ir la vaina. En un próximo directo, trataremos este asunto. Así que, darle al botón de like, compartirlo, el botón, sabéis que lo de me gusta es totalmente importante, igual que activar la campanita. Siempre se me olvida decir activar la campanita, que YouTube está horrible con eso. Sígueme en Twitch para no perder ningún directo y suscríbete. Y super agradecido a la gente que valoráis mi trabajo, mi esfuerzo, por manteneros informados con vuestro apoyo y vuestras donaciones. Y sí, producción, aquí se ha quedado un taburete. Venga, en serio, ¿pensáis que la bruja escarlata se cabrará y es la que ha hecho todo esto? ¿Y le meterá en la madre a Thanos, al menos durante unos instantes, hasta que Thanos vuelva a tener poder? Y si os gustaría, yo creo que a todos sí, ¿verdad? ¿O no? Bueno. Ah, qué aburrido. Ah, qué aburrido.